¡Ay, no! ¡Ay, au! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, siempre salgo herida. ¡Curriche! ¡Eso es! ¿Por qué tú siempre te pones creativo conmigo? ¿No me puedes poner algo más sencillito? ¿Ya no me gustó? ¡Mío! Quizás tiene que venir alguien a echarte una mano. No, no te vayas, ¿vale? Estate aquí. ¡Ay, qué lindo! ¡Estoy bailando tu canción! Yo te la voy a cantar en directo. A la plebe le gusta bailar con la banda, con la banda. Y al estilo le voy bailando, no suavecito, de cachetito. Y si se deja de cartoncito, de lado a lado. Así dice la canción, mi amor. ¿Qué es un cartón? Un cartón de cerveza, ¿no? Sí, ajá. Ok, ¿y el cartón cómo lo agarras? Así, ¿verdad? Y si se deja de cartoncito. Yo creo que es un honor que vayas a bailar. Ay, sí, qué lindo. Y que él te vaya a cantar. Yo estoy feliz, estoy contento. Yo también. Lo hago con el corazón en la mano porque sabes lo que te aprecio y que te quiero. ¿Qué, mi amor? Gracias. Sí, qué linda. Bueno. Nos vemos, poti. Vale, hasta luego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!